Cuando quedó viudo Toño, le quedó un hijo varón Con un madgoño muy grande Y bastante guayabón Las muchachas todas quieren Contemplar a Toñilitas Para sobarle el ombligo Tocarle las guayabitas Y persiguen con afán Las muchachas a Toñilas Todas lo quieren tocar Y lo llaman con dulzura Toñilas, ven pues para acá Ay, te doy una cosa Ay, así dice Estela Ay, Juana y Carmen Rosa Dicen que el hijo de tigre De tigre sale pintado Pero Toñilas salió Fue demasiado cargado Dicen que el hijo de tigre De tigre sale pintado Pero Toñilas salió Fue demasiado cargado Y las muchachas del barrio No se salen de su asombro Que cuando crezca Toñilas ¿Cómo irá a ser el madgoño? Horrible Y persiguen con afán Las muchachas a Toñilas Todas lo quieren tocar Y lo llaman con dulzura ¿Cómo? Toñilas, ven pues para acá Ay, te doy una cosa Ay, así dice Estela Ay, Juana y Carmen Rosa Dicen que el hijo de tigre De tigre sale pintado Pero Toñilas salió Fue demasiado cargado Dicen que el hijo de tigre De tigre sale pintado Pero Toñilas salió Fue demasiado cargado Dicen que el hijo de tigre De tigre sale pintado Pero Toñilas salió Fue demasiado cargado Dicen que el hijo de tigre De tigre sale pintado Pero Toñilas salió Fue demasiado cargado